cada semana estoy sorteando uno de los premios que ves en pantalla si quieres tener oportunidad de ganar uno suscríbete y activa la campana y las notificaciones en mi canal text rex dale like a este vídeo y sígueme en mi canal de gameplays de twitch rexplay los premiados serán contactados de forma privada por twitch cada semana muchísima suerte qué pasa cracks antes de nada deciros que este vídeo es informativo yo ni creo ni dejo de creer en esto así que si ves algo que no te encaje o no creas tómalo con calma y no te estreses ya que lo que aquí verás puede ser verdad o puede que no y ahora dicho esto vamos pues con las 5 civilizaciones extraterrestres reveladas por la nasa empecemos número 5 una de las razas reveladas más famosas son los grises según se sabe esta raza extraterrestre proviene de la constelación de orión concretamente de zeta reticuli su aspecto es grisáceo de ojos negros y grandes y cabeza alargada teniendo un comportamiento bastante mecánico como si de robots se tratasen la mayoría de las abducciones que ocurren en la tierra son atribuidas a este tipo de seres los cuales se piensa que son una raza esclava de otra es decir que trabajan para los infames y terribles reptilianos los cuales hablaremos precisamente en el siguiente punto como dato final se cree que los grises llevan desde 1950 visitando la tierra número 4 seguimos con una de las razas más maléficas que existen y es que los reptilianos son un tipo de seres reptiloides antropomorfos cuya civilización se expandió desde el sistema alfa draconis por lo que también son conocidos como draconianos miden 4 metros de altura y son excelentes guerreros teniendo un complejo sistema jerárquico y competitivo la misión de estos en la tierra siempre ha sido la de sacar provecho de nosotros para tratar de esclavizarnos tal y como hicieron en su momento con los grises fíjate que muchos de estos seres aparecen en muchas teorías las cuales dicen que los altos cargos de los gobiernos son reptilianos encubierto número 3 se conoce a los arcturianos como los seres de luz aquella civilización que es de las más avanzadas de todo el universo su piel y aspecto es muy parecido a los grises y los reptilianos pero su tonalidad es verdosa o azulada a diferencia de los grises o los reptilianos los arcturianos llevan desde prácticamente el inicio de los tiempos de la tierra velando por la prosperidad de la misma siendo actualmente protectores directos de la humanidad en contra de las amenazas que podamos tener como los reptilianos entre otros decirte que estos tratan de educar a la humanidad para que trasciendan y puedan alcanzar la cuarta y quinta dimensión número 2 en segundo lugar del top tenemos los humitas y si no son distintos de las personas nórdicas del norte de europa en especial los albinos y es que gracias a ello pueden camuflarse y hacerse pasar por uno de nosotros sin destacar absolutamente nada los humitas forman parte de una raza extraterrestre que viene del planeta unmo el cual se encuentra en la constelación de virgo orbitando una estrella enana roja la cual es conocida como wolf 424 los humitas tienen grandes conocimientos tecnológicos y se encuentran en la tierra tal y como pasa con los arcturianos para ayudarnos y salvaguardarnos de los males exoplanetarios que se ciernen sobre la especie humana quiero terminar diciendo que estos se comunican con las personas a través de sueños y telepáticamente entre otras tantas formas número 1 terminamos con los anunnakis también conocidos como nibiruanos los cuales son nombrados por los sumerios y bueno reciben el nombre de nibiruanos porque según los sumerios estos provienen de un planeta llamado nibiru que se encuentra en alguna parte de nuestro sistema solar o de afuera los anunnakis son descritos como seres que provienen de los cielos y han enseñado a la humanidad todo lo que sabe teniendo una antigüedad de permanencia en la tierra de 200.000 años por lo que su tecnología tan elevada y avanzada ha hecho que las personas humanas los considerasen desde siempre como dioses aunque en realidad son simplemente seres más avanzados que nosotros y ya qué cojones pues nada más vamos a mandar el saludo de cada vídeo y este saludo va para tsmaey ma donado de la torre victoria cantón diana x3 abraham figueredo y quiero diamantes porfa benítez un abrazo a todos que os quiero un montón cracks y antes de cerrar este vídeo no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos si te ha gustado que no cuesta nada y es gratis un abrazo y hasta la próxima crack y